Hola, buenas tardes, soy Fabrizio Paboni de Yoxina, de Córdoba. Bueno, ¿cómo andó esa competencia? ¿Dura? Sí, todo muy dura, muy dura. Muy lindo, todo lo que van a hacer, el circuito, la corrida, la natación y el ciclismo, todo muy lindo. ¿Cuál fue lo más duro? Lo más duro, yo creo que la corrida. Porque ya vení con dos disciplinas arriba y entonces, mucho más duro. ¿El agua estuvo bien? ¿Estaba tranquilo el lago? Sí, el lago estuvo muy tranquilo, muy lindo estuvo la carrera, así que estuvo muy bueno. ¿Para quién este triunfo? Para toda mi familia, a mi abuela que no pudo venir hoy, a mi papá, a mi mamá, a todos los que vinieron hoy. Felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, recién llegado, segundo puesto, felicitaciones, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Recordame el nombre? Ramiro Cuadros. ¿De dónde? Un cativo. Bien. ¿Cómo anduvo? ¿Cuál fue la parte más dura? La parte más dura, muy lindo tria, muy bien organizado. Fui corriendo, bueno, por cuestión que me bajé a calambrado de la bici, me pude bajar primero, en la primera posición de la bici. Y, bueno, por cosas, estado físico, me tiró gemelo y pude, por lo menos, terminar en la segunda posición. ¿El lago cómo estaba? Muy lindo, un poco de viento, pero se disfrutó igual, muy lindo el agua, estaba fresquita, pero se podía nadar tranquilamente. ¿Para quién el triunfo? Para mi compañero acá. Muy bien. Muy buen corredor, muy rápido, corriendo, y mi compañero en entrenamiento, también Federico Baldani, que llegó en tercera posición. Felicitaciones. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, Franco, se cumplió, llegaste, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, antes que nada, un saludo a toda la audiencia. La verdad que contento, porque es una carrera que no está en mis planes. Hice la categoría de sprint, que es la más corta, pero la más explosiva. Y, bueno, pudimos dejar al río tercero parado entre los cinco primeros de la categoría, en un nivel nacional. Así que, la verdad que muy contento, porque no nadé, no corrí, no entrené nada. Lo hice nomás a pulmón y a corazón. Y, bueno, pudimos llegar entre los primeros, así que muy contento. La verdad que muy contento. ¿Cuál fue la parte más dura? La parte del trote, el trote. El trote que al último se me acalambró la pantorrilla y no quería pensar. Así que ya la traía adormecida y, bueno, y el agua, que tampoco lo había practicado, pero en el agua llegaste. Pero el trote, cuando el cuerpo se pone pesado y las piernas ya no responden, ahí se complica mucho. Pero, bueno, a puro corazón y a puro pulmón. Bueno, Carlos, se cumplió. Llegaste. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Sí, gracias a Dios. Queríamos hacer un triatlón y lo hicimos y llegamos bien, bien, bastante lindo, bien organizado. ¿Cuál es la parte más dura? Y a mí la natación, el punto débil que yo tengo. Pero, bueno, ya lo vamos a mejorar. ¿Cómo estaba el lago? Es hermoso. Estaba para quedarse en el agua, realmente. ¿La especialidad cuál te gusta más, ¿pedestrismo o la bici? Y no, yo en realidad al hacer un maratón de montaña es lo que mejor me sale. Pero, bueno, hay que adaptarse a todo. Bueno, pues es lindo con muchos amigos y gente que compite hace muchos años. Eso es lindo también. Sí, gracias a Dios por ser el primer carro. Mucha gente conocida de épocas viejas y, bueno, satisfactorio todo lo que hicimos. Gracias. Felicitaciones. Gracias a ustedes. Bueno, Marcelo, dejaste el auto y empezaste a nadar, a correr y a pedalear. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes. Bien, contento de haber terminado y haberme animado a participar de un evento de esta magnitud. Todo de, nada, la idea de acompañar un poquito y el desafío de terminar un triatlón. ¿Cuál fue la parte más dura? No, el agua no estoy tan acostumbrado y por ahí es lo que más me costó. Pero convengamos que la idea era terminarla y tampoco castigar tanto con la idea justamente de saber qué se trataba de llegar a la meta en un triatlón. Bueno, ir a despuntar el bici y sacarte todas las dudas. Por lo menos estar presente y entender que está bueno realmente y que incentiva otra vez a volverlo a hacerlo, obviamente conociendo otras cosas. Bueno, Pedro, llegaste. ¿Cómo estás? Y la verdad que fue una linda carrera. Me mató el agua. Yo no estoy acostumbrado a nadar, pero bueno, lo usamos de entrenamiento para lo que se viene ahora al Patagonia Rand. ¿Es la parte más dura el agua? Sí, para mí sí. Para mí es la parte más dura el agua. La bicicleta dentro de todo es pasable y el trote, bueno, sí. Pero el agua es muy duro. ¿Ya estamos listos preparándonos para ese gran evento? Sí, o sea, estamos recuperando las lesiones, la cirugía de menisco y el agarro del gemelo, pero bueno, le vamos a poner lo que hay que poner para tratar de llegar lo más lejos que podamos. Bueno, Matías, felicitaciones. Te quedaste con el triunfo. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. La verdad que salió una carrera hermosa peleándola solo. Pocas carreras, he corrido solo adelante. Así que fue una experiencia casi nueva y muy contento, la verdad. ¿Dos horas seis más o menos estipuladas ese tiempo? Sí, la verdad que sí. Esperaba un poco menos, pero al ir solo todo cuesta un poco más. ¿Cuál fue la parte más dura? Y corriendo, corriendo lo sentí mucho. La verdad que sí. ¿Cómo estaba el agua? No, la verdad que el agua me sentí muy cómodo, muy linda y el circuito bárbaro. ¿Para quién este triunfo? Bueno, para mi familia que me acompañó, mis dos hijos, Mateo Bautista y mi señora Sabrina. Felicitaciones. Muchas gracias y felicitaciones a las dos ciudades organizadoras y a Oscar. Bueno, Oscar, llegaste. Me parece increíble, pero llegaste. ¿Cómo estás? ¡Guau! Cansado, estoy cansado. Estoy muy cansado. Gaby, gracias. Un aplauso para el querido Oscar. Un aplauso para la gente. No, mira. No, mira. Wow, estoy... La verdad que súper cansado, emocionado. Y sinceramente el aplauso es para todos los que hicieron posible esto. Porque esto es un equipo con mayúsculas. Esto es un equipo con mayúsculas. La verdad que a mí me sorprendió. Esto es como una evolución así de las cosas. Y que se logró un evento boutique, un evento como este, en donde yo me saco el sombrero para todo el equipo. No sé, seguro que me voy a olvidar de alguien, de los chicos que trabajaron, del equipo mío, la seguridad ciudadana, la policía, los bomberos, la gente de la municipalidad, de Río Tercero, también la del más fuerte. Entonces, yo nunca vi algo así, porque coñado todo el circuito, yo creo que dimos el ejemplo de las cosas como se deben hacer. En Argentina, inclusive. Porque no somos una marca poderosa, como Ironman, vamos a decir la marca. Pero logramos un evento excelente. Yo todavía estoy esperando que los demás lleguen, ¿no? Pero yo lo que vi, por eso lo hice, estoy extremamente satisfecho, contento y agradecido. Como en las viejas épocas, llegando con tu hijo. Seguramente. Bueno, ahora ya llegué con aquel que tiene un metro noventa en los brazos, junto, ahora con este, que no para, la energía que tiene es tremenda. Así que, bueno, solamente agradecer. Agradecer, la verdad que, y bueno, yo no sé si por ahí, digamos, mi hermano que está allá arriba, dijo, esto lo tenés que hacer y nos acompañó en todo momento. Así que, súper agradecido al Intendente Martino, a su equipo, excelente. Felicitaciones. No, por favor, gracias a todos.